Música Todo tiene su límite, ustedes lo cruzaron Javi Ayul, Jaoca Verga, el otro gordo forro que salió en el video Las dos pibitas, no sé porque no tienen nada que ver, no dijeron nada malo ¿Cómo vas a poner mi cara en tu video, estúpido de mierda? Te voy a cruzar, guacho, te voy a cruzar, algún día te voy a agarrar por Palermo, por algún lado Yo sé que te refugía en zona norte, en tu casita privada con toda esa gente de mierda que por ahí está en Uruguay Pero te voy a cruzar a vos, o lo voy a cruzar a Javi Ayul y los voy a recagar a palo, guacho Les voy a patear la boca en el piso, cosas que no se hacen Les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza, guacho Ahora voy a averiguar dónde estás viviendo, te lo juro amigo, agarrate porque voy a averiguar por dónde estás viviendo Por dónde, qué andás haciendo, dónde vas al gym Y te voy a agarrar, volví a llamar al seguridad ese que tenía, guacho, porque te voy a agarrar y te voy a recagar a palo, guacho Te voy a recagar a palo, pedazo de gato Mal, a vos, a Javi Ayul, a toda en fila, la concha de su madre Lo que acaban de ver ahí son las historias que Dougie subió y borró en su perfil En las cuales, bueno, claro, supongo que las borró porque dijo que me iba a patear la cabeza contra el suelo Y que me iba a desangrar y que iba a morir Y que me iban a disparar y todas las cosas que, bueno, que son repetitivas Y que es su única defensa, ¿no? Porque, claro, una persona normal utilizaría otros medios para defenderse Como cuando él me atacó a mí, yo le hice una canción Bueno, me defendí de esa manera Él no, su medio para defenderse es la violencia Las drogas, el alcohol, el sexo, el denigrar a las mujeres Lo normal, lo que siempre estuvo haciendo Gracias, la gente Go Go Lo normal, lo que siempre siempre 2019 Lo normal Lo normal Lo normal Lo normal Lo路 Lo normal Lo normal Lo normal Lo waiver 老 Lo normal Lo que Lo normal Lo broadcast Lo normal Lo Lo Gracias. 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 Gracias.